Vamos, hola, vamos a estar jugando un juego donde tú te pones las cartas así y no tienes que verla. Las otras te darán pistas para adivinarlo. Primero vamos a poner las cartas. Ya tenemos las cartas listas como ven. Y vamos a agarrar una carta. Agarrar una. Yo primero. Ya dije. Vamos a... Es muy bonito. Es muy bonito. Otra pista. Es colorido. A veces. A veces. A veces es de un solo color. Otra pista más fácil. Ah, ok. A ver. Tiene un moño. Regalo. Sí. Vamos a poner esta carta así porque yo la usé. Y vamos con el siguiente. Siguiente carta. ¿Te toca? Es algo que siempre está en la fiesta y nunca puede faltar. Oh, otra pista más fácil. Otra pista también. Los niños le pegan y le echan dulces. Una piñata. Correcto. Puedenla para arriba. Aquí donde la muestra. Sí, cacho. Esto. A ver. Y cuando vas de compra, ahí puedes echar tus productos. También. ¡Buelzita! ¡Correcto! ¡Correcto! Continuamos. Segunda carta. No, tercera. Tercera. Cuarta. Cuarta. Cuarta carta. Cuarta carta. Otra vez. Ahí está. Es algo que no siempre es una fiesta y no es tan saludable. Pero es súper delicioso. Y también se toma en vaso o lo puedes tomar en una taza. ¡Ya! ¡Una bebida! ¡Correcto! Sigamos con la quinta. A ver. Es muy divertido para los niños. Todos los niños cuando van a la escuela pueden hacer deporte con pelota y todo eso. ¡Juegos! ¡Correcto! Adivinó. Está súper divertido. Siguiente carta. Es algo que en las fiestas te lo ponen cuando llegas. Y también cuando hace mucho frío te lo pones en la cabeza. ¡Un gorro! ¡Correcto! ¡Correcto! Continuamos. Agarra tu carta, Sofí. Está de cabeza. ¡Ah! Es muy rico. Vea, vamos a enfocar la carta. Es muy rico y se come con fresquito o con café. ¿Pastel? ¡Mamé! Parecido. Son pequeñitos. De chocolate, vainilla. O fresa. ¡Cauques! ¡Correcto! ¡Qué rico! De chocolate. ¡Vaya es el genio! Siguiente carta. ¡Vaya está de cabeza! ¡Otra vez! ¡Ahí está! ¡Ay, esa la quería yo! ¡Es súper delicioso! ¡Correcto! Lo comen. Todos los niños les gusta del mundo comer mucho chocolate. ¡Correcto! Siguiente carta. ¿A quién le toca? A mí. Turno de Sofí. Creo que voy a dejar esta porque... ¡Uh! ¡Está al revés! Está al revés. Demole vuelta. ¡Por favor! ¡Ahí está! Es muy rico también. Es muy... No es... 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 Pero a los niños les gusta. Y si... Y si comen mucho pica los dientes porque hay de todos los sabores. ¡Mmm! Y también le echan a las piñatas. ¡Dulce! ¡Correcto! Siguiente carta. Es el turno de Amber. Está de cabeza. Está de cabeza. Demole vuelta. Por favor. Es súper divertido. Y... Es... Es... Es súper divertido. Y a los payasos les gusta. Lo andan en la mano. Es de todos los colores en forma redonda. Una pista. Otra pista. Otra pista, Sofí. Eh... Hay que inflarlo. ¡Blamo! ¡Correcto! Siguiente. Siguiente carta. ¿A quién le toca? A Sofí. Tiene muchas velas cuando cumples años. Solo que la tienes al revés. La tienes al revés. Vamos dándole vuelta para que nuestros amigos puedan verlo. Otra. Eh... Otra pista. Otra pista. Es muy, muy, muy rico. Y cuando festejamos o cumplimos años o vamos a una... ¿Y cuál es tu sabor preferido? ¿Cuál es Amber? Aún no lo puedo decir porque se va a adivinar. Mi sabor preferido es... Chocolate. Es... Y a todos los niños les gusta... ¡Pastel! ¡Correcto! A mí me gusta el de chocolate. Y a Amber, ¿cuál te gusta? Me gusta... Eh... El de fresas y el de tres flechas. ¡Riquísimo! Continuamos con la carta. ¡Ambra te toca la última carta! En todas las fiestas se puede encontrar y es muy divertido de... ¿Ves? Y se puede... Se puede fabricar, se pueden construir de papeles con tijeras. Se puede recortar. Quiero recortar porque hay una que no la hemos hecho. Hay de muchos colores y estilos. Se puede fabricar con una tijera. Esta y... Vos la podés fabricar en casa. En casa. Es un trabajo manual. Yo no sé cuál es, pero... Se me olvidó de nadie. ¿Cuál es Amber? ¿Cuál es? Eh... ¿Cuál es Amber? ¿Cuál es? Espérense. ¿Cuál es Amber? ¿Cuál es? ¿Cuál es Amber? ¿Cuál es? ¡Adorno! ¡Correcto! Un adorno para la fiesta. Y pues ya se me enseñaron las tarjetas. ¿Quién continúa ahorita? Nada. Explícanos las tarjetas, por favor. Los nombres. Este es un pastel de cumpleaños. ¡Qué bonito! ¿La siguiente tarjeta? Chocolate. Amber, espérate. Despacio, por favor. Este es un chocolate. Estas son algunas cosas que pueden haber en un cumpleaños. Ahí hay un cupcake. Así se escribe. Este es un regalo que a veces te lo llevan en tu cumpleaños. Amber, ¿y te gustan los regalos en los cumpleaños? Sí, me encanta, pero es solo que mi cumpleaños no me dieron. ¿En qué fecha cumpleaños, Amber? Amber, el quince. ¿De qué? De enero. De enero. ¿Y Sophie, en qué mes cumpleaños? El dieciséis de agosto. Muchas felicidades. Continuamos viendo las tarjetas. Esta es una piñata que en todas las fiestas se puede encontrar, pero no en todas. Y es muy difícil. Puedes hacer una piñata en casa. Puedes usar unas bolsas y meterle dulces adentro. Mira, mami, ya hicimos una vez así como de rico. ¿Y qué le echan adentro a la piñata? Dulces. ¿De qué sabor? De cualquiera. ¿Cuál es la tarjeta? Ahí está la tarjeta de los dulces. Y todos los dibujos de las tarjetas lo hicieron con reciclado, papel reciclado. Sí, mira. Correcto. Una invitación a todos los niños para que ocupen papel y reciclen en casa. ¿Quién hizo los dibujos de las tarjetas? Yo, yo las hice. Levante la mano. ¿Quién hizo el juego? ¿Cuál es el nombre del juego? Adivina lo que eres. Adivina lo que eres. O puedes decir, adivina quién soy. Correcto. Y nos vamos despidiendo. Adiós. Diciendo a nuestros amigos que se suscriban diciendo adiós. Adiós.